Hola, ¿cómo estamos? Hoy os traigo este platillo porque la comida cuanto menos cocinada, mucho más buena sale para que no pierda todos sus elementos y todas las vitaminas que va en ellas Bueno, hoy voy a decir cómo preparo, yo cada día hago un invento nuevo, así que yo compro pasta fresca esto aquí en España, imagino que también en todas partes se llaman raviolis pero yo los compro frescos, en este caso además hay un puesto en ferrol que los vende bueno, así que los he puesto a hervir con agua, le pongo siempre caldo en pastilla porque me gusta el sabor que le da y pues me dispongo a rallar, en este caso voy a hacerlo con un tomate pero aquí ya está a gusto de si queréis ponerle uno o dos tomates, a gusto vuestra porque esto realmente voy a hacer, a poner, como estoy en mi lugar de vacaciones no tengo todo lo que necesito pero el plato le pongo además un poquitito de aceite y lo meto en el, vamos a ponerle esta cantidad así lo mezclamos bien y lo dejamos 20 minutos a fuego medio, bueno a fuego medio, en temperatura media en el microondas puesto que yo no quiero hacer un sofrito sino que esto queda como si fuera mermelada, una mermelada de tomate os parecerá increíble, no lo habréis preparado nunca, os recomiendo que le echéis un poquito de azúcar ya que yo no tenía y el tomate es natural, así que es lo que digo, lo pongo a fuego medio durante 20 minutos más o menos mientras tanto cojo unas lonchitas de queso, me gusta el queso en lonchas hacerlo yo picado no me gusta el queso rallado, así que lo pico a trozos muy chiquititos podéis hacerlo como vosotros combináis, pero yo más que nada se llama estilo juliana para que digamos, si habláramos de la verdura, bueno pues yo con una tijera, el queso que es de García Vaquero bueno es un semi, entonces lo pico y además con las tijeras como se hace en la comida de los niños pequeñitos también le acabo de picar bien bien, porque ya os digo que no me gusta el queso rallado prefiero yo comprar las lonchas y hacerlo de esta manera, es un plato súper fácil le queda genial, además que a mi marido le tengo que hacer todos los días pasta así que es un plato que sale buenísimo y el toque se le da el tomate que sale como si fuera mermelada y bueno, una vez hervidos los ravioles que están rellenos de queso veis que el tomate no sale sofrito sino al haber hecho en el micro sale como si fuera mermelada tiene otro sabor, es distinto, no es sofrito lo que pasa es que yo no tenía azúcar en casa y no le he podido poner un poquitín porque así le quita un poco más la acidez en el microondas queda como una mermelada de tomate yo no le pongo sal porque no comemos con sal y no le pongo sal así que lo extiendo bien si hubiera tenido dos tomates pues perfecto pero como solamente en casa me quedaba uno pero en este caso solo he puesto así así que ahora procedo a poner el queso que he picado por encima no tiene más misterio como la pasta está todavía caliente y el tomate está caliente el efecto del queso al contacto con la temperatura del plato veis ahora está así todo picado pero se acaba derritiendo un poquito, un poquito, un poquito sobre los mismos ravioles y esta os lo puedo garantizar exquisito aquí en la segunda parte ternera gallega exquisita es de las mejores de España súper tierna la mía es la pequeña y la de mi marido grande así que pongo a calentar aceite en una sartén antiadherente pero una cosa tapo un poquito para que se ayude a calentar un poco más pongo la carne sobre un papel una cosa la sal se pone a mi si que me gusta la carne con sal se pone una vez que está la sartén y tenéis la carne en la sartén o sea la ternera si no queréis por ejemplo por lo menos lo hago yo así cuando está el aceite el aceite perdón bastante caliente lo muevo para que se con lo que es toda la sartén coja la la grasita del del aceite y se para que no se adhiera retiro prácticamente todo el aceite puesto que yo cocino a la plancha no pongo más que lo que estáis viendo lo que pasa que el otro me ayuda para que se desplace mejor la carne sobre la sartén claro primero hago mi bistec que es el que va a ir más hecho porque a mi la carne cruda además os voy a hacer este platito el mío me gusta así tostado es decir en su punto que no eches sangre pero os lo prometo que os voy a poner a tiempo real lo que vais a ver el mío es tostado a mi me gusta así pero ojo tostado por dentro y que quede en su punto por fuera bueno pero el de mi marido os lo voy a poner a tiempo real de plancha es decir lo que tengo que tener justo en la sartén veis que empieza como a a hacerse un poco más pequeño del calor pues vuelta y vuelta se acabó a mi marido no le des más tiempo de cocción o sea lo que estáis mirando es tiempo real porque le gusta la carne así de cruda y se acabó no le ponga más tiempo y bueno dispuestos a comer veis el queso se derrite un poco el señor tiene aquí una pedazo bandera en su plato y yo tengo el plato más pequeño así que este es nuestro alimento para hoy espero que os haya gustado es un plato muy facilito de hacer y está exquisito proteger a la carne y está exquisito y está exquisito muy facilito y está exquisito